Coca-Cola lanza su tema Waving Flag, interpretado en español por David Bisbal, para promocionar el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Pepsi-Cola pone al aire una novedosa publicidad en la que las superestrellas juegan con los pobladores de una aldea rural de Sudáfrica. La FIFA escoge Waka Waka de Shakira como el tema oficial del campeonato mundial. Y es que la temperatura de la emoción futbolística sube y se acompaña de ritmos y colores, como lo vamos a ver en el siguiente video. Fue en el Mundial de Italia 90 hace 20 años cuando Roger Milla convirtió este gol y celebró como nunca antes nadie lo había hecho. Este momento marcó, como dice este anuncio de la firma Coca-Cola, el inicio de las miles de danzas, saltos espectaculares y coreografías alrededor del mundo. Y en ese día las celebraciones se han vuelto extraordinarias. Take me higher, celebration, it's around us, every nation, all around us, en las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso, los países como hermanos. Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, banderas de libertad. Con sede en Uruguay, el equipo de producción estaba listo para comenzar la grabación. Maquillaje, peinado y efectos especiales debían crear el ambiente perfecto para representar la emoción del fútbol en el video de la canción Waving Flag, compuesta por el cantautor somalí, Kanan. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher, be the champion, take the field down, unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando... En su versión en castellano con David Bisbal han creado una de las canciones más emocionantes para este evento. Daddy Yankee también quiso participar con una canción en honor a esta fiesta. Pero solo una es la canción oficial, Waka Waka de Shakira, fue la elegida por la FIFA, por sus ritmos africanos guiados por el serpenteante movimiento de la colombiana. En Latinoamérica estamos aquí en el set de filmación del video Waka Waka, que es el himno oficial de la Copa del Mundo 2010 Sudáfrica. Todas las ganancias de la canción irán a varias campañas de salud, educación y organizaciones benéficas de África. Estoy muy contenta con la filmación de hoy porque ha sido realmente un día increíble. Mientras Pepsi ya empezó su campaña con algunos de los jugadores más famosos, como Drogba, Archavin, Lampard y Messi. ¿Nos das una Pepsi? Tienen que ganarla. ¿Sabes quiénes somos? ¿Sabes tú quiénes somos? Ok, ¿dónde jugamos? Quienes llegan a una remota aldea para jugar un peculiar partido con los locales. Quienes inventan las reglas del juego en el que aún los mejores jugadores del mundo no pueden vencer al ingenio de los locales. Pepsi-Cola abandonó Sudáfrica en 1985 en protesta a la Pargei. Pero cuando Mandela se convirtió en presidente en el 94, regresó con gran fuerza al país. La gran celebración termina con Messi perdido. ¿Qué re? No sé. Su gigante rival Coca-Cola tiene preparado el video tutorial de cómo usted puede bailar como las banderas al son de la voz que ha vendido más de cuatro millones de discos. David Bisbal. La magia de las cámaras transforma un casi vacío estadio en época de verano en un lluvioso escenario perfecto para derrochar alegría. Una vitrina de una calle cualquiera en la pantalla que ilumina y da vida. Todos nos estamos preparando para esta nueva fiesta mundialista en donde la fuerza, la energía y la ilusión deslumbran por su intensa luz en esta tierra que ha vuelto a vivir la libertad. ¡Gracias! ¿Quién hubiera pensado que un simple baile hace 20 años habría comenzado todo esto? Bueno, y les pedimos disculpas porque colapsó el servidor de la página web de la televisión. Nos informan seguramente por las visitas para ver las tomas del volcán. Así que les pedimos, visítenla a partir del día de mañana donde también podrán encontrar el link para bajarse el video completo de David Bisbal y Canan. Gracias. Gracias. Gracias.